Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con estas cámaras, estamos en Amtron, en la Fermina Club de Campo. Aquí, Metalúrgica VMB presenta su nueva tolva autodescargable. Nelson Bernardi, presidente de la empresa, nos da la bienvenida. La verdad, un gusto tenerte acá, Gastón. Así que, bueno, disfrutando de un día realmente muy lindo con muchos clientes de la zona y con muchos concesionarios. Así que, contento, contento de poder estar en este día. Hace casi 30 años que arrancamos y hace 25 que hacemos tolvas autodescargables de dos ejes. Así que, bueno, un poco hoy estamos cambiándole la cara, presentando un modelo nuevo que le hicimos un rediseño. Así que, creo que demasiado tiempo duró el anterior modelo. A Nelson Bernardi le preguntamos sobre la decisión de la empresa de fabricar solamente tolvas autodescargables y semilleras. Creo que, quizás porque éramos demasiado pequeños y trabajábamos en galpones con no tanto espacio, entonces eso no nos permitía hacer diversidad de productos. O sea, cuando no tenés el suficiente... Hoy, dentro del área industrial, lo podríamos estar haciendo. Pero, bueno, vimos que haciendo una línea de productos se produce más, se produce mejor. Entonces, bueno, nos dedicamos a tolvas. Tenemos la línea de autodescargables y la línea de semillero. En un momento tuvimos un par de acoplados para maní, que no nos convencía tanto su funcionamiento. No descartamos la idea de seguir haciéndolo el acoplado manicero, que no puede llevar sin fines, que solo debe descargar por gravedad o por cintas. No descartamos esa posibilidad, pero bueno, hoy discontinuamos la fabricación. BTV Seeds, formamos parte de la red integrada de Nidera. Somos especialistas en maíz. Somos la compañía del campo. Cañada de Gómez, Santa Fe. Somos la compañía del campo. Gracias por ver el video